Tiene diferentes interpretaciones sobre la misma situación. La Radio Pública los invita a la columna del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Conoceremos a las abogadas y abogados especializados en distintos fueros, penal, civil, laboral, comercial, entre otros. Bien, y ha llegado la hora de retomar una de nuestras columnas que empezamos el año pasado, la columna del Colegio de Abogados, la cual sale todos los lunes. Hoy arrancamos nuevamente con esta hermosa costumbre de sacar un abogado todos los lunes para hablar de distintos temas. Pero hoy, como inauguramos el periodo 2022, hemos decidido contactarnos con Eduardo Schreiber, que es el presidente del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la columna y por el acompañamiento. Pero, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, hoy elegimos un tema que tiene que ver con todos los morenenses y es la problemática del juzgado de familias, ¿no? En realidad, nos gustaría que nos pongas en contexto, no sé si sigue siendo la misma problemática del año pasado, que si no me equivoco contábamos con tres juzgados de familia, ¿puede ser? Sí, no ha habido, por supuesto, modificaciones desde el año pasado. El tema es que la ley prevé tres juzgados, por lo cual, para tener más juzgados necesitamos una nueva ley. Hay un proyecto que perdió Estado parlamentario. Ah, eso iba a preguntar. ¿Ustedes habían avanzado en un proyecto en su momento? Sí, sí, el proyecto está, perdió Estado parlamentario, no hubo forma de que lo traten en el periodo anterior, más allá de las cuestiones propias de la emergencia y de la pandemia. Así que, bueno, estamos planificando para volver a presentar el proyecto con nuestra diputada provincial, Debora Galán. Sí. Y, bueno, la idea es que trabajar con los dos municipios y con los colegios de magistrados, de abogados, los legisladores de ambos bloques, para que este proyecto tenga rápida aprobación. Eduardo, y... Que en este año tengamos, sí, otra dinámica parlamentaria, ¿no? Bien, y el proyecto, ¿cuántos juzgados de familia estarías solicitando en este caso? El proyecto tiene seis juzgados más, o sea que nos iríamos a nueve. Con nueve juzgados estaríamos en cantidad de causas en la media provincial. No es lo ideal, pero, bueno, sería una solución importantísima. Dividiríamos por tres el problema actual, ¿no? Nueve jueces atenderían los conflictos de familia con un número razonable. Bien, y en manos de quién estaría, entonces, la aprobación. Porque me imagino que, o sea, todos vemos la problemática en Moreno, la falta de juzgados y las complicaciones que esto trae. Me imagino que el proyecto tiene apoyo municipal. Bueno, obviamente tiene apoyo desde el Colegio de Abogados. Recién nombrabas también a Débora Galán, allá en la legislatura provincial. Ahora, ¿qué es lo que hace falta para que se apruebe? ¿Por qué estaría tardando tanto? Teniendo en cuenta, obviamente, la pandemia de la que recién estamos saliendo, ¿no? Que me imagino que se atrasa un montón las cosas. Pero hoy en día, que estamos volviendo a arrancar, ¿vos tenés idea cuánto puede tardar esto en aprobarse y en poder llevarse a la práctica? Bueno, la dinámica parlamentaria, digamos que los tiempos son variables. Cuando hay voluntad política de que algo salga, sale rápido, sale sin ninguna demora. Nosotros, el proyecto anterior, tenía una ventaja enorme porque tenía la firma de una diputada del otro bloque de Cambiemos, junto por el cambio, junto, no sé el nombre. Entonces, hoy hay dos bloques parlamentarios, el proyecto tenía las dos firmas. Por lo cual, obviamente que suponemos que el nuevo proyecto también va a ingresar con las dos firmas y después, bueno, ya es un consenso total. No hay objeciones. Las charlas que hemos tenido en el Ejecutivo, con el Ministro de Justicia, con los viceministros, están totalmente de acuerdo con el proyecto. Así que no debería haber ninguna traba. Alguna vez en este tipo de casos se plantean las cuestiones presupuestarias, pero obviamente hay que abrir seis juzgados más. Pero esto, lamentablemente, no es de un día para otro la apertura de los nuevos juzgados, porque requerimos necesariamente de la designación de los nuevos jueces, y eso es por concurso, y eso tiene cierta demora. Además, bueno, ahora, después de la pandemia y los cambios que ha habido en la justicia tan importantes en el funcionamiento virtual, remoto, electrónico, creo que los espacios necesarios para abrir un juzgado son menos. Hay mucha menos concurrencia de público, hay muchas audiencias virtuales, obviamente todos los escritos van en forma virtual, es decir que el costo operativo de abrir un nuevo juzgado es mucho menor de lo que se preveía en la prepandemia. Eduardo, sé que en su momento se planteó, de hecho, abrir estos nuevos juzgados en los mismos espacios físicos que funcionan los tres que tenemos actualmente, pero en distintos horarios. ¿Vos ves viable esta propuesta? Es una propuesta revolucionaria, salió de algún alto funcionario del Ministerio de Justicia la idea. A mí me parece extraordinaria, no hay ningún tipo de objeciones. No nos olvidemos las estructuras enormes que tiene el Poder Judicial y que se utilizan formalmente durante seis horas al día, de ocho a catorce. Más allá de que, por supuesto, hay funcionarios y empleados que se quedan fuera de obra con alguna cuestión, pero se puede perfectamente ahora trabajar y aprovechar esa misma estructura edilicia en dos turnos. Algunos planteaban esto generaría problemas con el sindicato. De ninguna manera, me parece a mí, porque serían puestos de trabajo con un horario estricto. O sea, el que trabaja de ocho a catorce, trabaja de ocho a catorce, y una duplicación de puestos de trabajo en el horario de catorce a veinte. Claro, no es que habría una exploración de trabajador para nada. No es la idea. No, no es la idea de que nadie trabaje más de seis horas. Así que, al contrario, la idea es tener más trabajadores de seis horas. Y en otro horario el que quiera trabajar a la tarde. O sea, yo no creo que eso genere ningún tipo de discusiones a nivel sindical ni que se vulnere ningún derecho laboral. Se mantienen las seis horas para todos. Va a tener una incomodidad funcional. Alguno en el escritorio, el juez de la mañana, tendrá algún cajón que cerrar con llave si quiere o no. Y el mismo escritorio lo va a usar otro juez a la tarde. Pero son cuestiones funcionales que, comparado con el ahorro enorme de costo operativo que tendría eso, las ventajas son infinitamente mayores. Bien. Por supuesto. Y Eduardo, para... Sí, sí, te dejo la... No, no, igualmente el tema de la designación de los jueces es inevitable. Más allá de que quizás algún juzgado puede ir abriendo con algún magistrado suplente o algún subrodante, dada la crisis que tenemos en este momento, ¿no? Bien, y para explicarle a los oyentes, Eduardo, en el accionar cotidiano de la justicia, ¿qué cambios traería el hecho de poder sumarse y juzgados a Moreno? Bueno, ¿qué problemas se solucionarían con esto? Y funcionarían normalmente. Funcionarían normalmente con plazos cortos y con una... Con juezas que puedan trabajar, juezas o jueces que puedan trabajar con un mínimo de tranquilidad. Hoy por hoy nuestras tres juezas reciben una enorme cantidad de causas diarias por violencia de género, con riesgo de vida, con peligrosidad inminente. Tienen que dedicarse de lleno en forma inmediata a esos casos. Y bueno, lamentablemente se les hace muy difícil también estar atendiendo lo que es propio de un juzgado de familia, ¿no? Temas de divorcios, alimentos, temas importantísimos, ¿no? Tenencias y demás. Y eso, bueno, tiene una cantidad enorme de personal, pero ellas tienen que estar controlando y dirigiendo y firmando. Es un volumen de trabajo inhumano realmente el que están soportando. Bien, se entiende perfecto. Bueno, Eduardo, me toca despedirte. Te agradezco por tu tiempo, por participar de esta nota. Y bueno, seguiremos los próximos lunes, me imagino, hablando con otros abogados que integren también el espacio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Escuchamos a Eduardo Esraider, presidente del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez en su columna de los lunes, del Colegio de los Abogados, justamente. Vamos con un poco de música y ya venimos.